En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer este balón de voleibol súper fácil. Nada más necesitamos tres colores, azul, amarillo y blanco, relleno y una aguja para estambre. Yo voy a utilizar un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros para que nuestra pelotita mida aproximadamente 6 centímetros. Si tú quieres puedes hacerla llaverito y queda súper linda, es el tamaño perfecto para hacerla llavero. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con estambre color azul vamos a comenzar haciendo cadenas. Para esto vamos a torcer nuestro estambre, la hebra que nos queda más larga la vamos a pasar por detrás y con el gancho vamos a sacar por el centro para hacer nuestra primer orejita. De aquí vamos a hacer cadenas, vamos a hacer 6. Tomamos hilo y pasamos por la primer orejita para hacer nuestra cadena. Volvemos a tomar hilo, hacemos la segunda cadena y así hasta completar 6 cadenas. De aquí hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y continuar haciendo filas. Vamos a pasar nuestro gancho por la segunda cadena. Esta fue la última cadenita que hicimos para levantar, entonces pasamos el gancho por la segunda, tomamos hilo, sacamos y tenemos dos hebras en el gancho. Tomamos hilo de nuevo y pasamos por ambas hebras para hacer nuestro primer punto bajo. Repetimos, pasamos el gancho a través de la cadena que sigue, tomamos hilo, sacamos, tenemos dos hebras, tomamos hilo y sacamos de nuevo. Y repetimos toda la fila hasta completar 6 puntos bajos. Ya que llegamos al final, cortamos y cerramos la vuelta. Ahora vamos a pasar el gancho por cualquiera de las dos orillitas a través del punto bajo. Cambiamos a color blanco y para esto repetimos, torcemos el estambre, pasamos por detrás y tomamos para formar una orejita. Vamos a sacar a través del punto bajo. Tomamos hilo y completamos la primera cadenita. Y de aquí vamos a poner el gancho. pasar por el mismo punto para formar nuestro primer punto bajo en color blanco. Repetimos en el punto que sigue. Y así hasta completar toda la fila con 6 puntos bajos en color blanco. Ya que llegamos al final, hacemos de nuevo una cadenita para levantar el tejido, volteamos nuestra pieza y repetimos de nuevo 6 puntos bajos para completar nuestra segunda vuelta en color blanco. Cortamos y cerramos. Y de nuevo por cualquiera de las orillas pasamos nuestro gancho y cambiamos de nuevo a color azul. terminamos haciendo otras dos vueltas de 6 puntos bajos para completar dos vueltas azules, dos blancas y dos azules. ¡Ale, carne, carne, perché! y ya que llegamos al final vamos a dejar una hebra un poquito larga para coser cerramos y así nos queda nuestra pieza nos queda un cuadradito con el mismo patrón tenemos que hacer dos piezas iguales otras dos piezas pero van a ser color amarillo azul amarillo y por último otras dos en color blanco amarillo y blanco ya que tenemos todas nuestras piezas las vamos a acomodar de la siguiente forma vamos a colocar primero una pieza blanca de manera horizontal después una pieza azul de forma vertical de nuevo una pieza blanca de forma horizontal y otra pieza azul de forma vertical las piezas amarillas las vamos a colocar de manera vertical a un lado de la segunda pieza en color blanco y la otra de color amarillo al otro lado igual de manera vertical y de esta forma tenemos el patrón que se utiliza para armar una cajita para comenzar a coser vamos a tomar primero la pieza blanca y la pieza azul recuerda que la pieza blanca va en forma horizontal y la pieza azul de manera vertical vamos a juntar ambas orillas y comenzamos a coser pasando la aguja hacia el frente y hacia atrás hacia el frente y hacia atrás y así hasta llegar al otro extremo nos va a quedar de esta forma y ahora vamos a tomar la segunda pieza en color blanco recuerda que esta es en forma horizontal y la colocamos junto a la orilla de la otra pieza y cosemos y nos va quedando de esta forma blanco azul y blanco ahora vamos a tomar la última pieza de color azul y repetimos este cosemos de manera vertical a la orilla de la pieza de color blanco y nos tiene que ir quedando de esta forma recordemos que teníamos acomodada nuestra pieza de esta forma así que ahora toca coser una de las piezas amarillas a la segunda pieza en color blanco la que está en la orilla no la que está entre estas dos piezas y de qué forma tenemos que coser esta pieza de forma vertical así nos va quedando y por último solamente nos faltaría coser la última pieza amarilla del otro lado de la pieza blanca nos tiene que quedar así y vamos a cortar una tira de estambre del color que tú prefieras algo larga para terminar de unir las piezas vamos a comenzar por la parte más cortita y la pieza azul la vamos a doblar para juntarla con la amarilla y cosemos para unirlas así nos va quedando ya unimos tres partes y ahora el otro cuadrito amarillo lo vamos a unir de la misma forma y cosemos por la orilla así nos va quedando ya se va formando nuestra cajita y ahora vamos a coser la orilla azul con la blanca y de nuevo la azul con la blanca y 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 ya tenemos casi completa nuestra cajita y ahora vamos a coser la tapita que nos quedó de color blanco por esta orilla y esta orilla dejando una libre y 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 ya que terminamos nuestro cubito y dejamos uno de los lados sin coser vamos a voltearlo y 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 ahora como a mí me quedó en la orilla color amarillo y del otro amarillo y blanco voy a terminar de coser con color amarillo para que la costura se note lo menos posible porque aquí ya no la vamos a voltear aplanamos el relleno para que no quede enredado mientras cosemos unimos lo más que podamos para comenzar a coser y cerrar nuestro balón y hacemos un par de nuditos para que no se nos vaya a descocer y el sobrante lo escondemos a través del tejido y por último ya si tú quieres colocamos el llavero y listo que te pareció esta versión del balón de voleibol déjame tus opiniones en los comentarios y te invito a que le des like a este video te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que suba un nuevo video en la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte y te dejo también mis redes sociales me encuentras en instagram en tiktok y en facebook y nos vemos en el siguiente video bye